La primera fue pa'l taco, la segunda va pa'l nuco Pa' la gente de la calle, con el flaco les dedico Para España, para México y también pa' Puerto Rico De parte de la Argentina, soy el Diego haciendo jueguito Facito, champú y perico, vivo una vida de rico Con mi gente desde chico, me voy a morir maldito Dicen que va la segunda, la primera lo pedía La calle en carne, viva en suprema categoría Por la noche y en silencio, caigo para el callejón Si no caigo con la Tauro, caigo con el pistolón Por si alguno se me duerce, por si se pone cabrón Porque sobre el envidioso, cuando a alguien le va mejor Bendiciones pa' misiones, que ahora planta para mí Tengo nena jardinera, cultivándome esa whip En mi pecho mis hermanos, tatuados todos mis gis Y aunque la poli me mate, me voy a morir así Dame mil para que gaste, a nadie le debo un favor Hater que me mira mal, pero tengo lleno el tambor La primera estuvo buena, la segunda está mejor Desbarra son como soja, las vendo pa'l exterior Homero no está cansado, no se piensa ir a acostar Homero está cotizado, la pone y baja a cobrar Homero no vende droga, ahora le pagan por cantar Y hasta la poli pide foto, ya no lo quiere atrapar Esos rappers con el moño puesto, sueñan con lo nuestro Pero en esto yo soy el maestro y siempre lo demuestro Cuando el resto está buscando el primer puesto Yo me tiro en mis defectos, por eso hace tiempo que sueno perfecto El jefe del manianteo Tu sabes Un mandolero a donde voy El chino no que anda a flores Manita yo camino solo No me hace fuerte un convoy que ya no iba a llegar lejos Que joven me iba a morir Y ahora los demás se me pegan Baby, antes de salir soy el duraco A donde piso provoco un tumulto Me muestro tanto que tengo un par de enemigos ocultos Tengo la empresa funcionando y si vende chatarra Dinero limpio por un flow cabrón o una barra El que ha comido y fui por el supermercado Los raperos en oferta están en precios rebajados Pierdo el cooper y la marca y la porca se fue de al lado Mientras ande con la perca yo estoy bien acompañado Me dicen baja del pony y te siento a mil el party El caballo de polo me paso pa'l de Ferrari La piscina tiene cloro y se te va a tener tu oro Los piratas del bumba que se afanaron el tesoro Guitarreo más que la chaca cuando se dan bien Lo tenía para el bonde y ahora vivo en un avión Lo dijo un viejo y es verdad Ante de un solo pantalón Argentina lo dejo sin la gasolina en el galón Nadie ponía un ojo ni pero ahora estoy lleno de ofertas Porque soy el encargado de tener que abrir la puerta Un minuto de silencio pa' la compa que está muerta No estuviste en mi cosecha, no vivirá de mi huerta Por eso escucha cabrón, tú en el hogar me tirado Puedes tan más resentido que un Cobani retirado Sin tepana en mi mesa, con el tiempo se han virado Usa tres más un tres germán y que me maten tiro Te hago puta Yeah, tú sabes Besaré sin tocarlo como el H&Q Tarko, cabrón Star my baby Adiós Gracias.